Ya está con nosotros Carlos Trejo, bienvenido. Yo voy a echarle un escándalo con su moto, qué barbaridad. Pero a ver, platíquenos de La Llorona. Bueno, ya saben que La Llorona es toda una historia prehispánica, una historia colonial, películas. Bueno, es una cosa muy interesante. Sin embargo, me llegan los casos y hubo un caso que me dicen que salía de una gruta. Entonces, nos fuimos al lugar. Pero qué aventura me aventé. Vamos a verla. En una ocasión de un grupo de civiles igual, cuando yo al frente veo a alguien, lo que viene terminando, se mencionan para mí. Yo no lo digo. Bueno, para que veas cómo tengo que entrar a la gruta, mira. Hay que nadar primero y entramos a lo más profundo. Y de ahí tenemos que escalar y empezar con oídos bionicos a tratar de ubicar el sonido que pudiera salir de ahí, identificarlo sobre todo. Ahí se pueden dar cuenta de la aventura tan maravillosa. Ahí se oye. Oye, Carlos, nos traigan estas cosas que luego lo dormimos por la noche. No, pero padrísimo, porque después, cuando ya oímos esto, seguimos avanzando hasta tratar de ubicar el punto exacto de dónde salía el origen. Porque, bueno, pueden haber cavernas que salen hacia afuera y que nos pudieran dar ese efecto. Pero llegó el momento en que tuvimos que acampar y dormir ahí mismo. En la misma gruta, mira. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí estuvimos acampando. Al otro día seguimos avanzando y volvimos a escuchar el grito. Pero ya en un momento totalmente diferente. Lo escuchamos a otra hora, en otro lugar, como si esa cosa nos estuviera siguiendo, que para mí era fantástico. Era buscarla y poderla grabar. Aquí en esta parte que van a ver ustedes, es donde lo empiezo a escuchar y mis aparatos detectan que sale de abajo del agua. Salía de abajo del agua. Salía de abajo del agua. Qué fuerte, ¿eh? Entonces, ¿qué hago aquí? Le pido a uno de mis investigadores que saque un pequeño submarino que traemos robot. Metemos una cámara. Y entonces lo vamos metiendo y lo vamos guiando, porque en la parte de profunda hay cavernas. Entonces, a ver si pudiéramos ver de dónde salía o qué podíamos captar. Disculpa, ¿dónde son las grutas? Te lo habías dicho ya, perdón. Por esta zona, es que si digo exactamente el lugar, puede ser peligroso para la gente. Entonces, prefiero mantener el lugar así como que... ¿Te asustas? ¿Pero en qué estado? En el estado de Guerrero. Es que es en un parque acuático. Oye, ¿pero te asustas tú, carajo? No, no, no. Para mí es fantástico el verlo, el vivirlo. Ahora, mira, quiero que vean esto. Ahí está metiéndose el mismo submarino. Ahí lo tiene. Lo estamos checando, lo estamos probando y empezamos a rastrear el lugar. Ahora, no quiero que pierdan la imagen que van a ver ustedes. ¡Ay, no! Esto ya es en una de las grutas que están hundidas. Empezamos a buscar. Ahí está, lo estamos buscando. Seguimos metiendo lo que voy a ver más profunda. Aclaro, esto ya es la parte más profunda de la cueva. Hay que tener mucho cuidado porque en lluvias esto se llena y los ríos aumentan y es muy peligroso. Vamos a verlo ahí, a ver si lo tenemos. Vean la imagen que se mueve ahí. Ahí, ahí, exactamente la que está pegado ahí. Lo que está pegado a la pared. ¿Es una mujer? Sí, exactamente. Pero lo más increíble es que levanta la mano al sentir el equipo que nosotros... Ahí lo tienes, mira. Es como que no alcanzo a... Ahí, ahí, ahí. Ahí le puedes ver cómo levanta la mano. Muy distinto. Y como esto, pues, vamos a estar trayendo muchísimos casos. Nos los pueden mandar a las redes sociales que van a aparecer ahí abajo. Ahí está, mira. Inclusive es la mano derecha la que levanta. Y está pegada totalmente a la pared. Mira, que le pongan, ¿no se puede poner el círculo donde está? Mira, mira, le da. Mira, ahí lo que está. Mira, lo que está haciendo. O sea, trae el cuerpo, la cara. Mira, lo que está haciendo. Lo que está haciendo. Fantástico, fantástico, porque imagínate toda una aventura con la intención de ir a calzar el pelón para agarrarlo. ¿Qué lo puedes ver, no? Pegado exactamente a la cueva, como si estuviera fundida la roca. Ahí se acasa distinguir la cabeza, la mano derecha que está levantada. La mano izquierda hacia abajo. Exactamente, Gaby. Así es. La mano izquierda la tenemos hacia abajo. La mano derecha es la que sube. Es que la cara se ve en la otra toma. O sea, cuando justo están bajando la cámara. ¿Está como agachada? Como agachada. Está totalmente de frente, la cabeza erguida, y la mano la levanta, y esta mano está, lo que tú decías. La mano izquierda está hacia abajo. Ah, ok. ¡Ay, güey! Pues nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Caciano! Cómo no se ha visto en mi vida. Oye, de verdad, sí es impresionante. Impresionante. Sobre todo que lo padre de esto es que la gente es la que nos está llevando a los casos. O sea, Carlos Trejo no está viendo al fantasma, lo está viendo a la gente. Y yo soy la persona que voy y hago la investigación que estaremos trayendo aquí a este programa. Oye, pero la verdad, que no se asuste la gente. Al contrario, es algo maravilloso ver eso, ¿no? Es maravilloso. ¡Es perfecto! La neta, sí, a mí sí me gustaría verlo. La próxima te llevas al burro que te ayude y que traigan materiales. Estaría padrísimo. Pero no te lo crudo para que veas. Un reto paranormal. O sea, mañana... ¡No, no, no! No, porque entonces... Desde la regadera, ve, coño. Muchas gracias. Gracias por traernos estas imágenes. Llévatela ahorita. Y sí, en serio, la próxima llévate al burro a ver si... Podemos irlo, pero la normal estaría bien. ¡Adiós!